hola cómo están amigos bienvenidos de nuevo a su canal en esta nueva ocasión aprenderemos a construir un robot a control remoto casero que desde su mando a distancia lo podemos hacer girar a la derecha a la izquierda o también hacerlo avanzar hacia adelante presionando los dos botones del mando al mismo tiempo y para poder construirlo necesitaremos los siguientes materiales dos tapas plásticas un globo un pequeño trozo de cartón un cable usb en mi caso usaré el cable de mi celular que como vemos pues ya se me dañó también necesitaremos un portapilas doble a y que sería de un portapilas sin unas pilas obviamente dos motores del mismo tamaño y del mismo voltaje este punto es súper importante para que esto funcione bien ya que si tenemos motores de diferentes tamaños y consecuentemente de diferentes voltajes los motores no funcionarán a la misma velocidad que a la final es lo que necesitamos dos pulsadores de dos pines o como ven en el vídeo de cuatro pines que de igual manera servirán también usaré cautín alambre de estaño y por supuesto pasta para soldar el cautín usaré más que todo por comodidad y no tanto por necesidad ya que pues anudando bien los cables daría lo mismo pero antes de empezar pues un pequeño refrigerio nunca lo primero que tendremos que hacer es dibujar todo el contorno de la tapa de yogur una vez que lo tengamos recortamos el círculo pero esto lo haremos siguiendo la línea desde adentro para que el círculo de cartón se pueda acoplar en el borde interior de la tapa después haremos una línea que divida el círculo a la mitad sobre cada extremo de esta línea pegaremos con silicona caliente un motor esto lo haremos para que los motores queden bien alineados uno frente al otro luego para hacer las llantas llenaremos con silicona caliente las dos tapas y bien y qué es lo que logramos usando tanta silicona además de gastar unos cuantos centavos más lo que logramos con esto es que el eje del motor se acople a presión a la llanta y consecuentemente tengamos un giro más estable y sea más veloz bien una vez que el silicón haya secado por completo haremos un agujero a los dos tapones en el centro y y Después al cable USB le cortaremos los extremos que vendrían siendo los conectores que no usaremos y de las puntas de los cables quitamos poco más de 3 centímetros de cubierta plástica a su vez a los cables más delgados medio centímetro de cubierta plástica Después de todo este cable debería quedarnos así Como yo usaré cautín también en este paso me he adelantado estañando las puntas Luego soldamos o anudamos un cable a cada contacto del motor Después haremos el cableado del mando Para ello del motor derecho escogeremos este contacto que según como yo soldé los cables le pertenece al cable rojo y del motor izquierdo escogeremos este contacto que como puedes ver es donde tengo soldado el cable blanco Estos dos cables son los que anudaremos al portapilas No importa mucho en qué orden anudemos los cables siempre en cuando sean los cables que escogimos anteriormente Después vamos con el paso más fácil del video Ponemos las pilas en el portapilas Obviamente Y si todo lo anterior lo hicimos bien al juntar los dos cables que nos quedan las llantas deberían girar en un solo sentido Y si juntamos uno de estos cables con otro cable del portapilas debería girar una sola llanta Ya me hizo quedar mal Bueno lo que sucede aquí es que me he equivocado de cable pero es cuestión de que ustedes vayan probando con todos los cables para que a la hora de soldar los cables a los pulsadores todo funcione bien ¡Gracias! 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 El circuito completo nos quedaría de este modo Su funcionamiento es muy sencillo Si pulsamos un botón dependiendo de qué botón pulsemos se activará independientemente el motor de la derecha o el motor de la izquierda. Básicamente es lo mismo que hacíamos anteriormente juntando los cables pero notablemente más fácil. Este punto tenemos que tenerlo en cuenta cuando peguemos los botones ya que es de esta manera que controlamos la dirección de nuestro auto. No vaya a ser que cuando presionemos el botón derecho del mando el auto gire hacia la izquierda y viceversa. Ahora haremos la decoración, como no se pueden introducir los motores en la tapa tendremos que cortar el plástico así que como ves dibujamos más o menos el contorno de los motores para posteriormente quitar las piezas que marcamos. Esto nos quedaría así. Luego con silicona caliente pegamos la base de cartón como se muestra. Ubicamos las llantas en los ejes de los motores Luego del globo cortamos dos pequeños trozos Luego estos pequeños trozos del globo los ponemos en las llantas como si de los neumáticos se tratase. Esto no sólo servirá de decoración sino que también le dará mucha velocidad. Ya para terminar con la decoración lo que haremos es cubrir todos los cables que nos quedan sueltos con un trozo de cartulina que previamente corté con las dimensiones del mando. ¡Gracias! 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 Con eso me despido amigos. Espero que este video les haya gustado un montón. Si fue así dale like a favoritos, compártelo con tus amigos. También no te olvides de seguirme en Facebook, Twitter e Instagram. Este último es donde estoy más presente. Y nada amigos, será hasta otra ocasión. ¡Ahí se ven! ¡Chau!